¡Hola, filadictos! Hoy vamos a dar carpetazo a la crítica de la razón pura y, de paso, vamos a descubrir si para Kant la metafísica es posible como ciencia. Apasionante, ¿verdad? ¡Adelante! En los últimos dos vídeos sobre Kant hemos visto que para este filósofo el conocimiento ya no es la abstracción de una forma que existe en la realidad, sino el encuentro entre las categorías a priori del pensamiento y la experiencia de las intuiciones sensibles. La forma ya no es algo que pertenezca la realidad que el sujeto descubre, sino algo del sujeto, de sus estructuras a priori, que el sujeto impone sobre los datos de los sentidos. La condición, por tanto, para que haya conocimiento es que las formas a priori del sujeto puedan aplicarse a los datos de la experiencia. Descubrimos también que Kant habla de tres niveles de formalidad dentro del sujeto. El nivel de la sensibilidad, que estudia en estética trascendental, el nivel del entendimiento, que estudia en la analítica trascendental, y el nivel de la razón, que estudia en la dialéctica trascendental. A la sensibilidad le correspondían las formas a priori del espacio y del tiempo, que no son algo de la realidad, sino que son las maneras o los recipientes con los que el sujeto recibe y ordena los datos de las intuiciones empíricas. En este nivel Kant demostraba que las matemáticas son una ciencia. En el entendimiento lo que encontramos son las categorías, que de nuevo no son algo de la realidad, sino que son las formas que el sujeto aplica a lo conocido en el nivel inferior, en el nivel de la sensibilidad, para seguir ordenándolo y unificándolo. En este nivel quedaba demostrada la física como ciencia. Y aquí nos quedamos, con las ganas de subir al tercer nivel. Vayamos a ello, pues abandonemos el entendimiento y adentrémonos en lo que Kant llama razón. Estamos hablando de la dialéctica trascendental. La gran misión de esta parte es averiguar cuál es el destino de la metafísica como ciencia. ¿Se puede garantizar que es una ciencia, como las matemáticas y la física, o hay que darla por a científica? Podemos definir la metafísica como aquella disciplina que busca un conocimiento metaempírico, es decir, que esté más allá de lo físico, de la experiencia. Pero recordemos, ha quedado establecido que conocimiento, lo que es conocimiento, sólo lo hay cuando las categorías del entendimiento se aplican a los datos de la experiencia. Impresiones sensibles sin conceptos son ciegas, conceptos sin impresiones son vacíos. Esto significa que al entendimiento humano no le es lícito traspasar los límites de la experiencia y que más allá de la experiencia no hay conocimiento posible. Influido por Hume, Kant acepta que el territorio de la verdad queda cerrado por los límites de la experiencia. Todo concepto, para ser válido, para ser significativo, tiene que poder remitirse a algo sensible. De otro modo, no significa nada, queda vacío. Entonces, ¿puede ser la metafísica una ciencia? La respuesta de Kant es rotunda. No. Y esto por principio, porque lo que caracteriza a la metafísica es el intento de ir más allá de lo empírico, de sobrepasar los límites de nuestro conocimiento. La pretensión de rebasar la experiencia, Kant la llama ilusión trascendental, y es esta ilusión la que constituye a la metafísica, que lo que quiere hacer es una teoría de las cosas en sí. Si la metafísica pretende llevar el entendimiento más allá de la experiencia, está violando el primer principio del conocimiento, y por tanto, todo lo que de ella se derive no será más que una ilusión. La metafísica, por tanto, no puede ser una disciplina científica, sino que es una disciplina ilusoria. El problema, dice Kant, es que esta ilusión es inevitable, pues está inscrita en el espíritu humano, que siempre quiere ir más allá. Esta es una ilusión que no puede evitarse, como tampoco podemos evitar que el mar nos parezca más alto en medio de su extensión que en la playa, como el astrónomo no puede evitar que la luna le parezca más grande a su salida, aun cuando no se deja engañar por esta ilusión. Lo importante, entonces, no es eliminar esta ilusión, porque eso no es posible, sino darnos cuenta de que se trata de una ilusión. De este modo podremos no dejarnos engañar por ella, la habremos desenmascarado y, aunque sigamos a su merced porque no la podemos evitar, no daremos crédito científico a lo que de ella se sigue. Es como un espejismo, yo no puedo evitar tenerlo, pero sí que puedo evitar que me engañe si sé que es un espejismo, una ilusión. De este modo seguiré viendo lo que me muestra, pero evitaré ir hacia allí para encontrarme que no hay nada. La razón quiere alcanzar un primer principio incondicionado, absoluto, pero en este intento abandona el ámbito de la experiencia posible. Si el entendimiento opera con los datos de la sensibilidad, la razón toma las categorías del entendimiento y juega con ellas de un modo puramente lógico, al margen de toda relación con lo sensible. Y esto es un problema, porque las categorías sólo nos dan conocimiento si las conectamos y las aplicamos a lo sensible. Es como si, por culpa de haber cogido demasiada carrerilla, la razón se pasara de rosca y errara el tiro por kilómetros. El resultado de este fiasco son las ideas trascendentales, que no pueden aportarnos ningún conocimiento porque escapan de lejos de la portería de la experiencia. Entiendo por idea un concepto necesario de la razón del que no puede darse en los sentidos un objeto correspondiente. Notad el matiz, las ideas son conceptos necesarios, de los cuales no podemos prescindir. Pero esto no quita que sean ilusiones, igual que el hecho de que la luna me parezca del tamaño de mi dedo. No puedo evitar ver la luna de este modo, pero sí que puedo evitar dejarme engañar por la ilusión. Por eso no le doy crédito. No puedo evitar tener la ilusión, pero sí que puedo evitar creérmela. Kant nos está diciendo que tenemos que actuar con esta misma suspicacia en cuanto respecta al uso metafísico de la razón. Bien, ¿cuántas ideas trascendentales hay? Kant identifica tres, que son básicamente los objetos que el racionalismo de Wolf había asignado a la metafísica, el yo, el mundo y Dios, que se descubren por este orden. En primer lugar, la razón alcanza un concepto que siempre representa la función del sujeto y nunca la del predicado, el yo o sujeto pensante. En segundo lugar, la razón llega a la noción de unidad absoluta de los fenómenos o causa-incausada, la idea del mundo como totalidad. Por último, y ya saliéndonos de todos los límites, la razón alcanza la idea de totalidad de la realidad, la idea de un ser que no es parte del ser, sino que es el ser de todos los seres, Dios. El problema de estas tres ideas es que ninguna tiene un correlato en la experiencia, porque nunca nos es dada sensiblemente una totalidad de nada. De este modo, no estoy conociendo realmente nada cuando afirmo con la razón pura el yo, el mundo o Dios, porque son ideas vacías, sin correlato sensible. Kant se empeña a fuego en demostrar las distintas aporías en las que cae la razón metafísica cuando quiere justificar la existencia de alguno de sus tres objetos. El metafísico caracteriza al yo, por ejemplo, como un alma simple, sustancial y por eso inmortal, pero haciendo esto está abusando de las categorías del entendimiento, porque las está aplicando al sujeto cuando en realidad no tenemos ninguna experiencia sensible de cómo es ese sujeto. Esto es hacer un mal uso de las categorías, porque las categorías están destinadas a ser aplicadas a lo sensible, por ellas mismas no dicen nada. También cuando quiere hablar del mundo, el metafísico no para de caer en antinomias. Una antinomia es la dualidad de una tesis y una antítesis en la que tanto la tesis como la antítesis son igualmente demostrables. Si tanto la una como la otra son demostrables, no vamos a ningún sitio, es una aporía. Por ejemplo, es tan demostrable que el mundo tuvo un comienzo en el tiempo como que el mundo no tuvo un comienzo y es eterno. Por cierto, para los más frikis, esta es una posición que defiende el mismo Tomás de Aquino en su opúsculo de Eternitate mundi. Es tan demostrable que tiene que haber unas últimas partículas indivisibles como que la materia es infinitamente divisible, etc. Por último, respecto de Dios, Kant señala los repetidos fracasos de la razón cuando intenta justificar su existencia. Kant reduce todas las pruebas tradicionales 3 a 3. El argumento teleológico, que parte de que hay un cierto orden de fines en el mundo y concluye que tiene que existir una inteligencia que haya pensado dicho orden. El argumento cosmológico, que parte del mundo como hecho y llega a Dios como su causa. Y el argumento ontológico, que parte de la idea de Dios como ser sumamente perfecto, para concluir, por tanto, que hay que reconocerle la existencia, porque a un ser sumamente perfecto no le puede faltar la perfección de la existencia. Para Kant, ninguna de estas tres pruebas es válida, con la suficiencia exigida por la nueva ciencia, para demostrar la existencia de un Dios personal creador del mundo, porque todas ellas rebasan de lejos el límite de la experiencia. Dios existe como idea necesaria de la razón, que aquieta su anhelo por una unidad suprema, pero ya está. Tiene existencia ideal, pero no sabemos si existencia real u objetiva. La clave está en comprender que, como estas tres ideas apuntan a objetos trascendentes de los sentidos, no pueden tener para Kant ningún valor cognoscitivo. Y esto porque ha establecido, siguiendo a Hume, que el límite de nuestro conocimiento está en la experiencia. Ergo, todo lo que se salga de ahí no se puede conocer. Estas tres ideas, entonces, yo, mundo, y Dios no apuntan a objetos trascendentes, sino que son meramente ideas reguladoras del proceder de la razón. Las ideas de la razón no pueden aplicarse a la experiencia sensible, a diferencia de las categorías del entendimiento, y por tanto no nos pueden dar conocimiento. No nos dan a conocer realmente nada, ningún yo, ningún mundo, ningún Dios. Pero esto no significa, dice Kant, que sean inútiles, pues nos ayudan a dirigir y a regular nuestra investigación, señalando sus límites. De este modo, las ideas del yo, el mundo y Dios estimulan la investigación y no se empujan a buscar el conocimiento. Son como ese profesor que os decía, tenéis que aspirar al 10, porque por mucho que el 10 sea imposible, sólo así podréis llegar al 8. En cambio, si aspiráis al 8, os vais a quedar en el 6. Las ideas señalan, por tanto, la última aspiración del conocimiento humano, que quiere alcanzar lo incondicionado, lo absoluto. No puede llegar a conocer o a demostrar dichos objetos, porque están más allá de la experiencia, pero aspirar a ellos le permite conocer muchas otras cosas por el camino. Las ideas trascendentales, por tanto, son el culmen de una megaconstrucción racional, con el único inconveniente de que son ilusorias. La razón teórica no es capaz de demostrar la existencia de estos objetos. Nada de esto significa que no existan realmente, pero sí significa que su conocimiento teórico nos es vedado. Sin embargo, como veremos en otros vídeos, estas ideas constituyen el nexo de unión entre el mundo natural y el mundo moral. Lo que Kant no ha podido afirmar con la razón teórica, lo afirmará recurriendo a la razón práctica. El yo, el mundo y Dios se convertirán en supuestos de la razón práctica en condiciones de validez de la moralidad. Kant cierra una puerta, pero abre una ventana. No accederemos a estos objetos por medio de la razón teórica, pero sí por medio de un tipo especial de fe, la fe moral. Pero, entre tanto, no podemos establecer para la metafísica el camino seguro de una ciencia, como sí para las matemáticas y la física, porque las ideas con las que trabaja se alejan tanto de lo experimentable sensiblemente que es imposible convertirlas en conocimiento. No hay materia alguna a la que aplicar dichas formas. No está de más preguntarnos, al final de este vídeo, por la validez de esta crítica a la metafísica. No es inocuo que Kant esté fuertemente influido por Hume y que lo que critica sea, al final, la metafísica que él conocía, la del racionalismo de Wolf. ¿Es posible que su crítica no se aplique entonces a toda metafísica? ¿O se aplica igualmente, sin matiz alguno, a metafísicos tan dispares como Wolf, Leibniz, Tomás de Aquino y Aristóteles? ¿Es posible una metafísica que evite los errores del racionalismo y supere la crítica del empirismo? Después de Kant, ¿hay que decir que la metafísica ha muerto? ¿O más bien quien ha muerto es la metafísica de Wolf? Con esto os dejo. Y si os ha gustado el vídeo y todavía estáis vivos... ¿Hola? Dadle a like, compartidlo con vuestros amigos y suscribíos dándole a la campanita para seguir buceando en cuestiones trascendentales. Nos vemos próximamente. Agur.